Cordialísimo saludo amigos clientes y suscriptores de Acero Hogar Distribuidor Vamos a hacer la presentación de un maravilloso set de 3 litros compuesto por 6 piezas El diseño de nuestras ollas con cuare Acero 304 grado quirúrgico es el ideal para tu cocina Cuando no hay mucho espacio las tapas se pueden colocar sobre las agarraderas Y también hacemos la opción salvamantel con el cual puedes servir los alimentos en tu comedor Presentamos aquí el timer o vaporero para múltiples y saludables preparaciones en la cocina Tapa de un cierre perfecto Este juego además trae un plato tortero o para preparaciones baño maría Otra de las funciones espectaculares es puedes derretir el chocolate sin riesgo de que se queme Le hace juego la paila número 2 La tapa cubre el borde El disco difusor es compatible con todo tipo de cocinas incluido la de inducción Las cocinas con acero se ven geniales Y sobre todo la economía, la salud, el bienestar es el resultado de la mejor inversión que puedes hacer en tu hogar Aquí apilamos la paila Se puede hacer la preparación de múltiples alimentos Damos campo a la imaginación Con el plato tortero también podemos extender de una manera muy práctica las funciones de este precioso set De 3 litros de capacidad ¿Qué te puede decir? Hermoso juego El producto ideal para la cocina soñada de los colombianos Manito arriba Suscribe Y hasta el próximo video Chao, chao 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 Chao, chao, chao Gracias por ver el video.